Ir por dentro del museo sería un suicidio, así que iré por el techo. ¡Saltó! ¡Mierda casi! ¡No! ¡Malditas botas de mierda! Mejor la gorra antigravedad. ¿Listo ahora sí? ¿Qué? ¡Me cago en la puta! ¿De nuevo el teletransportador? Bueno el que no arriesga no gana. ¡Waaaa! ¡Pinche aparato de mierda! Bueno, nuestro primer guardia. Tranquila bestia. Estés chingando wey, otra vez me atacan los clichés. ¡Mierda! Mejor me haré invisible. Mierda y este wey ¿Dónde fue? ¿Con quién hablas? ¡Ouch! ¡Oh miren un centavo! ¡Ah no! ¡Pinche! Ahí está el diamante. ¿Qué es lo que haré? ¡Sé que puedo vola-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Esto sí se ve prometedor. Portala aquí. Portala acá-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. ¡No! ¡Me cago en la concha su marea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Pues usaremos este cablecini para llegar. Listo ahora va la parte complicada. Por suerte había uno de estos y qué mierda. Al fin los clichés me ayudan XD ¿Más guardias? ¿Qué haré? ¡Nam! ¡Qué rico quesito! ¿Y ahora en serio qué hago? Soy el hombre balaajajajaja ¡Mierda no mames! ¡Esperate cañón de mierda! ¡No dispares! ¿Qué cosas no?... Mejor uso esta palanca que hay aquí Y después de eso lo arrestaron ¿En serio? Sí. Ya salimos del museo. ¿No me jodas más guardias? Haré esto ya y puta mierda. ¡Muere! ¡Clichés en mi contra de nuevo! ¡Clichés en mi contra de nuevo! ¡Clichés en mi contra de nuevo!